Buenos días. Debido a la favorable evolución posoperatoria que ha presentado la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y que han sido satisfactorios los resultados obtenidos en la nueva neuroimagen de control que se le han realizado en el día de ayer, junto a la normalidad de los resultados de los estudios realizados, se ha decidido otorgar el alta neurológica y neuroquirúrgica. Indicándose la provisión del traslado aéreo inicialmente para los próximos 30 días, reevaluándose por medio de una nueva neuroimagen el día 9 de diciembre, al cumplirse 60 días de la neurocirugía. Desde el punto de vista cardiológico, y tal cual se ha comunicado el día 23 del pasado mes de octubre, se realizará un holter prolongado por este fin de semana, y de acuerdo al resultado del mismo, el día lunes, se reevaluará médicamente para determinar el ritmo de regreso a las tareas habituales. La prueba de movimiento oscilatorio corporal recién se efectuará transcurridos los dos meses de neurocirugía. Lo firman el doctor Facundo Manes y Gerardo Bozovich, de la Fundación Favaloro. Buenos días.